Bueno, para la 92.7 Radio Alternativa y Alternativa TV, canal 20.7, el video cable de las colonias, estamos con el profesor David, un poquito con el básquetbol, están haciendo interesantes actividades, se están moviendo y es impresionante como estos últimos, creo que dos años, ha crecido muchísimo de vuelta el básquetbol, estamos con un stand-by y volvemos a tener las competencias de básquetbol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, así es, muy buenas tardes a toda la audiencia y radio audiencia también de aquí, de la Radio Alternativa. Así es, como te comentaba, fuera de aire, estamos trabajando mucho, el básquetbol ha crecido mucho en las colonias unidas, ha retomado su posición a nivel nacional, inclusive con estos últimos campeonatos que se hizo, que se realizaron aquí en las colonias unidas, en los cuales uno de ellos hemos logrado dejar el título el año pasado en la SU-18 y también con todo lo que, el buen desempeño de esos jugadores, de los chicos que participaron en esos nacionales que también fueron convocados a la selección paraguaya como de diferentes categorías y eso trajo mucho en las escuelas en donde nosotros estamos y yo específicamente estoy en el Club Unión de Bellavista, se ha visto reflejado en la cantidad de chicos que tenemos cada día, mejorando la asistencia. Se habla de más o menos más de 400 chicos en las distintas escuelas, ¿no? Así mismo, creo que las tres escuelas estamos aproximando a ese número, es muy importante la cantidad de chicos que después de estos logros que hemos logrado a nivel federación, a nivel selección, colonias unidas, se vio, como te digo, los frutos en las escuelas, acá en su barrio la gente comenzó a practicar otra vez al básquetbol, a mandar a sus hijos a los diferentes clubes como el Club Juventud, el Club Unión de Bellavista y en el Capoteo dobleado. Y eso... ¿Qué importante estas actividades en el básquetbol y en los distintos deportes? Porque eso le da a los chicos no estar, ¿cómo se dice?, pasivos y pensar en cosas que no tendrían que empezar o hacer cosas que no tendrían que hacer, están ocupados en el deporte, que eso es bueno. Sí, eso es lo fundamental, lo principal, más todavía en este deporte que es el básquetbol que nosotros... Muy lindo de destacar esto, que nosotros tenemos chicos a partir de los cuatro años. Por ejemplo, en el Club Unión de Bellavista nosotros recibimos de cuatro, cinco, seis, siete, ocho años hasta mayores, ¿verdad? Entonces, desde muy temprana edad se le acostumbra a los chicos estar en la cancha, compartir, aprender muchos valores que es de compartir. Por ahí hoy día los chicos están mucho en la casa, con los padres y por ahí también eso lo podemos decir a nosotros que estamos en este deporte que por ahí les cuesta compartir. Y eso es lindo, ¿verdad? Entonces, sacarle un poco de la rutina de la casa y comenzar a sacarle un poco al mundo donde se van a encontrar con amigos, amigas y aprender a compartir y muchos otros valores que a competir sanamente y alejar de verdad de la tecnología que es algo que hoy día le está consumiendo mucho a los chicos a muy temprana edad ya. Entonces, viendo todas esas cosas, la cantidad y el nivel que estamos teniendo hoy día, te quería comentar que nosotros en el Club Unión con el cuerpo técnico y la comisión directiva de la escuela de básquetbol se llegó a la conclusión de que hace falta árbitro, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí tres escuelas de básquetbol en las colonias unidas y no hay árbitro, estamos compitiendo siempre constantemente, también con María Auxiliadora que siempre está compitiendo con nosotros, tenemos los campeonatos de la federación en los cuales, imagínate, tenemos seis a cinco equipos, clubes diferentes, en categorías mayores, ya mezclando y incorporando también algunos de las categorías más inferiores, juveniles, sí, a la primera, pero eso te da la pauta que hay muchos más que bolistas, ¿verdad? Y la federación, por ejemplo, tiene siempre ese problemita de tener que traer árbitros de Asunción, inclusive de Posadas, como el año pasado se jugó el clausura. ¿Para el árbitro acá es muy complicado? Y bueno, viendo toda esa falencia, ¿verdad? Como te comentaba que traer árbitros de Posadas de Asunción sale muy costoso, entonces nosotros, de ahí surgió la idea de traer este curso de la Confederación Paraguay de Básquetbol en la cual vamos a estar formando árbitros aquí en las colonias unidas. El curso va a realizarse en el Club Unión de Bellavista el 4, 5 y 6 de mayo, un curso intensivo en el cual esos tres días van a, van a desde nivel cero hasta lo que tengan más conocimiento de lo que es el arbitraje y la regla de básquetbol, van a poder aprender y recibir un certificado de participación a ese curso. Pero el curso no termina ahí, el curso después va a tener cuatro evaluaciones, o sea, el curso va ahí enfocado netamente a gente que quiera hacerse de carrera. Y ustedes me preguntarán o me dirán, ¿y cómo? ¿Dónde vamos a arbitrar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ganar si hago el curso? Porque mucha gente dice, yo le llamo, me llaman a preguntar qué hago el curso y cuelgo el cartón por mi pared. No. Me llaman profesores de educación física, profesores de handball, de fútbol de salón, inclusive de fútbol de campo, que preguntaron por el curso al ver que se expandió en las redes sociales. Y les comento la parte importante acá que te voy a comentar es que las escuelas básquetbol, las tres escuelas aquí en la Colonia, la Federación y la Escuela Básquetbol de María Auxiliadora, llegó a la conclusión que cómo vamos a motivar a que la gente participe y quiera hacer carrera en esto que es el arbitraje. Donde también con el tiempo tiene una muy buena remuneración. Esto más adelante van a poder corroborar la gente de la Federación el costo que lleva a realizar un campeonato nacional y con árbitros de la capital o de cualquier otro lugar, ¿verdad? Es muy costoso. Entonces, viendo toda esa situación, nos comprometimos, o sea, se comprometieron todos los directivos de la escuela a que a partir del curso, del 4 y 5 y 6, terminado ese curso, nosotros, las escuelas básquetbol, en el momento que tengamos un encuentro a nivel escuela, solamente dejemos arbitrar a la gente que hizo el curso para que vayan haciendo ya carreras, a sentirse un poco más cómodos y a ir practicando a los que menos práctica tienen, ¿verdad? Entonces, ahí van a comenzar a hacer su carrera y eso va a tener una remuneración económica. O sea, que ellos el curso van a invertir en el curso y luego a la semana siguiente que cualquiera de las escuelas de básquetbol aquí de la Colonia Unida tenga un encuentro a nivel escuela, ellos ya van a poder arbitrar y recuperar su inversión. ¿Ese curso de 4 días? ¿4 días son? 3 días. 3 días. Pero eso no quiere decir que termina ahí, sino se van a seguir capacitándose. Claro, eso te comentaba, el curso intensivo es de 3 días para dar una base y ahí nos pidieron los que van a dictar la clínica que nosotros motivemos, le demos la posibilidad de que esa gente, si son 10, si son 15 personas, ellos arbitren nuestros encuentros de básquetbol que, por ejemplo, esta tarde, esta noche yo tengo un encuentro con la Escuela Básquetbol del Nacional, hoy día no tenemos a nadie preparado, entonces ¿qué hacemos? Arbitro yo o arbitra mi asistente o un chico de la categoría formativa, ¿verdad? Pero eso ya no va a pasar terminado el curso intensivo, vamos a mirar cuántas personas hicieron y van a ser seleccionadas esas personas para arbitrar. Entonces ellos van a ir haciendo su carrera, ¿por qué? Porque ellos van a tener una remuneración económica en la cual todas las escuelas se comprometieron a dar, ¿verdad? Luego de eso, teniendo ya esas prácticas, terminado el curso intensivo del 4, 3, 5 y 6, a los un mes, cada escuela de básquetbol va a tener la oportunidad de hacer un cuadrangular en donde la gente otra vez de la Confederación Paraguay de Básquetbol y los monitores van a venir a evaluar a esas personas que ya iniciaron el curso. O sea, ellos van a tener como un examen. Y aparte de las prácticas que ya van a tener con los partidos. Y aparte de las prácticas, muy bien lo decís, con las prácticas que ya van a ir teniendo. Entonces van a ir practicando cuando juega Juventud con Unión, ellos van a arbitrar, van a ir practicando para el llegado del mes, que se cumple el mes, en la evaluación donde viene la gente de la Confederación Paraguaya, los monitores, ellos filman los partidos y al otro día les sienta todo y les corrige, y van tocando la parte teórica. Eso se va a hacer cuatro evaluaciones. O sea, que el Club Juventud va a ser sede de una evaluación, el Club Unión va a ser sede de otra evaluación, la Escuela Vázquez Olé del Capote va a ser sede de otra evaluación y también la Federación de María Auxiliadora. En eso va a consistir el curso. ¿Qué requisitos tienen que tener para presentarse al curso? Las ganas de trabajar y por ahí de tener un rubro más. Porque es importante decir también que esto es prácticamente estamos dando a los profesores de Educación Física o a la gente que les gusta el básquetbol, o que jugó el básquetbol y por ahí quiere hacer un extra, quiere tener... Pero no olvidar que tenga conocimiento de básquetbol. Claro, conocimiento. También puede irse gente que esté en la Educación Física y no tenga conocimiento de básquetbol. Entonces, por eso es de nivel cero, es intensivo el curso, es los primeros tres días. Se va a hacer viernes de tarde a partir de las 19 horas hasta las 21. Después, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Entonces, va a ser intensivo. También se va a hacer un módulo de planilla, cómo manejar los tableros electrónicos, los 24 segundos, completito. O sea, el curso va a ser completo para que puedan tener un trabajo de noche, los fines de semana y hacer su plata también. Y por qué no, terminado el curso con las cuatro evaluaciones, pretender más, ¿verdad? Y pretender ser un árbitro a nivel nacional de la Confederación Paraguaya. Porque te comento que la planificación, esto no es que surge también aquí del Club Unión también. Esta es una predisposición que está dando la Confederación Paraguaya de básquetbol en formar árbitros. ¿Por qué? Porque los árbitros que tenemos hoy día en el básquetbol son solo capitalinos. Y el básquetbol ha crecido mucho a nivel nacional, más aún en la capital, que tienen el metropolitano. Se fortaleció mucho los juegos intercolegiales y de las escuelas de básquetbol, de los clubes. Entonces, ellos no dan abasto. Ellos no dan abasto. El interior necesita. El interior necesita porque los campeonatos nacionales, muchos se hacen en el interior por el público, ¿verdad? Porque en la capital no hay mucho público, entonces se hacen de Encarnación, Colonias Unidas, Concepción, Pilar, y el público llena, se van masas a las canchas. Y se necesita, el interior necesita. Entonces, uno de los reglamentos que está por salir para el 2020 de la Confederación Paraguaya de básquetbol es que cada federación, al participar en un campeonato nacional, presente uno o dos árbitros para ese nacional. Qué buena oportunidad. Es una muy buena oportunidad. Eso quiero invitar y recalcar a la gente que le gusta el deporte en general, sea cual fuera ese deporte, y que tiene la oportunidad de hacer carrera. De hacer carrera desde ya. Terminado el curso, como le digo, ellos ya van a estar recuperando su inversión. Comento también que el curso es de 80.000 guaraníes. Es muy poco. Muy poco porque son los tres días intensivos y las cuatro evaluaciones. Todo el paquete entra por 80.000 guaraníes. Y el primer fin de semana, si te toca arbitrar un encuentro, ya recuperas la inversión. Y ya estás practicando para un trabajo que cada vez que uno tenga disponibilidad de tiempo, porque se va a formar, entre esa gente que hace el curso de tres días, se va a formar un grupo, se va a poner un líder, me imagino que se puede hacer un circuito de árbitros que va a depender de la Federación de Vázquez o de Colonias Unidas, y la Federación misma va a recibir muchas llamadas al tener un cuerpo de árbitros donde ellos puedan enviar a diferentes lugares. Entonces, aparte de capacitarse y tener un título más, es un trabajo más y un ingreso más. Muchas gracias, profesor. Éxito lo que estás haciendo. Muchísimas gracias a vos, y una vez más quería invitar a la gente que está escuchando, que está viendo, que se acerque, que no tengan miedo, que se comunique al 0981-45-8759 para mayor información, o al Club Unión de Bellavista. Esto va a ser el 4, 5 y 6 de mayo. Hay tiempo todavía, vamos a estar haciendo una conferencia de prensa más adelante. ¿A qué hora van a empezar a escribir? El 4, o sea, eso vamos a ir comentando más adelante también, y yo creo que va a ser ese día nomás ya, para que una vez que estén todos los dirigentes y todos los interesados, el viernes allá en el Club Unión, se puedan acercar ese día mismo a pagar las inscripciones y a hacer todo ahí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todos.